El agua de acá, todo esto así, 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 bajó considerablemente ya Miren cuánto se retira, es increíble, alrededor de 300, 400 metros para allá No, el paisaje es increíble, realmente, esos acantilados ¡Oh! ¡Oh! ¡Está fría, eh! Esto quedaba todo bajo el agua, en 4 horas más o menos ¿Qué haces Iván? ¿Cómo estás? ¿Vas a salir en YouTube? Muy bien, gracias por venir a Complejo Tamarizos Una cama matrimonial, elegimos el más chiquito porque estaba más cerca de la pileta en realidad Una mañana súper linda hoy, eh Ay, qué color es que está Isada la bandera argentina, como corresponde Muy buenas tardes gente, ¿cómo estamos? Adividen a donde estamos Bueno, detrás mío tengo el hotel, el complejo donde nos vamos a residir por unos días Donde nos vamos a quedar con la Family Tour Y acá estamos, ¡charam! Grutas, eh, en las grutas Vamos a ver cómo está la playa de las grutas Es una cosa bastante extraña, la verdad Esta playa, esto es lo que es verdín, son algas, piedras Es un lugar muy único Por su naturaleza, por su fauna Allá hay unos pilitones que hizo la gente Cuando el mar viene se los llena Después, bueno, uno puede nadar ahí El mar se retira Y acá está toda la línea de complejos Esta zona es nueva, tiene alrededor de 14 años Según me dijo Iván Que amablemente nos atendió en el hotel Los Tamariscos Son entraditas Acá hay pinito Ajá Y acá están las chuchis Ya aprovechando al máximo La estadía en el complejo Donde es que vamos a parar nosotros Durante estos días Y bueno, acá hay otro complejo nuevo también Es una zona de complejos turísticos Allá hay motorhomes Que la gente viene de motorhomes y queda a vivir ahí A dormir ahí Ya que tiene todos los servicios Allá, a lo lejos, se ve San Antonio San Antonio del Este, donde estuvimos ayer Haciendo la noche Supongo que es eso Después voy a averiguar Pero sí, casi seguro Que es el puerto del San Antonio No sé si este o este O aquel es el este Y este es el oeste Bueno, tengo que conocer un poquito más Para hablar del tema Pero básicamente Esto es la playa de las grutas Ahora el mar se retiró Acá lo que tiene la particularidad de esta zona Es que el mar se retira muy lejos O sea, hay una playa Como de 9, 10 metros de altura Gente, miren estas piedras Cubiertas por el musgo Y las conchillas Ay, estas conchillas que están Berberecho creo que se llama Están para arriba Ah, puntiagudas Pero bueno, gracias a eso no te resbalás Miren que formaciones, ¿no? Allá está el agua abajo Miren, hay otra playa Que se abrió ahí abajo No, no, es un paisaje único La verdad Único Irrepetible Increíble Hermoso Inexplicable Y allá En aquella zona Que es la zona sur de las grutas Quedó La playa ahora Cosa que cuando crece el mar Ahí no había playa Porque el agua pega Contra los acantilados Y acá quedó Todo este playón de piedra Entonces imagínense La diferencia Del nivel del mar, ¿no? Queda actualmente Todo despejado Y en 6 horas Se llena todo esto de agua ¿Se acuerdan Dónde estábamos nosotros? Miren cuánto bajó el agua, ¿no? Hace una hora nada más El agua No sé si se acuerdan De esta parte Así, así Ahí está nuestro puesto De vigilancia Y el agua De acá Todo esto Así, 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 así Bajó Considerablemente ya Y apareció playas Aparecieron playas nuevas Que antes estaban Inaccesibles Esa es la magia De este lugar, ¿no? Pero bueno Todos esos detalles Los vamos a ir conociendo Con el pasar de los días Allá hay otro complejo Hay complejos Hay bastante complejos Nosotros elegimos este Porque está bien protegido Del viento del sur Que justo sopla en este momento Y también tiene piscina Y tiene todas estas Estas comodidades Que suelen tener los complejos Acá es el lugar Donde vamos a alojarnos Por tres días Llegó la prensa informal Acá está Iván Que nos recibió tan amablemente ¿Cómo estamos? Buenas tardes Grande Un montón de opciones ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás? Vas a salir en YouTube Muy bien ¿Te parece bien? Gracias por venir A Comprisa Tamarizos Una mañana súper linda hoy En la ciudad De las grutas Miren qué lindo lugar, gente Tienen paracer asado Allá está La flamante playa De las grutas Color del agua Inmejorable Bueno, acá es donde empieza La costanera de las grutas La punta norte sería De las grutas Y allá donde termina Donde se ve aquel médano Allá, a ver, a lo lejos Allá Esto sería la punta sur Más o menos Allá, por allá, por allá Por ahí A ver si veo mal con el dedo Eso Punta sur Y nosotros estamos Sobre la punta Norte De la ciudad de las grutas Así que en sí El mar lo tenemos allá también Pero no así Es diferente de la costa La playa Acá tenemos un precipicio De Ah, mirá Está todo lleno de agua No hay playa No podés cruzar Porque esto se va desmoronando No te creas Mirá Claro Gente Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Miren que atardecer Tenemos Sobre el océano atlántico En las grutas Vamos a mirar Vamos a mirar Porque el cielo Sobre el océano Es muy cambiante Y nunca es igual Así que una vez que lo ves Lo tenés que filmar Bueno gente Escuchen la paz total Que tenemos acá En las grutas Un clima espectacular La verdad que hoy Estuvo azotando El viento frío Con llovizna Lluvia Bastante feo Y ahora es como que Hay una calma Y acá está la playa Una de las playas Al extremo norte De este lugar Vamos a chusmear A ver cómo es la playa En las grutas Qué diferencia tiene A la nuestra El partido de la costa Así a simple vista Es muy diferente Ya lo pueden ver Acá hay un parador Creo que está abierto Acá no sé qué hay Adquirir de carpas Sin servicio de guarda vidas Qué tal Qué loco esto Qué diferencia que hay La verdad Allá lo que vemos Creo que es el San Antonio Oeste Buena 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 Mi gente Tengo que hablar fuerte Porque si no por ahí No me van a escuchar En realidad No tengo mucho para decir Más que decir Que estamos en San Antonio Del Oeste Este lugar se llama Punta Verde Punta Verde Porque realmente es Muy verde el agua acá Por eso le pusieron así Entiendo que es un lugar De playas Río Negrinas Como la mayoría De las playas De Río Negro Que tienen Estas piedras Piedritas Acá veo que hay Un poquito más de arena Mezclada con las piedras En otros lugares Son solo piedras O conchillas Como por ejemplo En la Punta Perdices Tenemos Mar allá O sea Océano Atlántico Una bahía En realidad Y esto es una punta Hace un círculo Es todo mar O sea Es como una península Que entra Al océano Atlántico ¿No? Y así es Es el sitio Hoy es un día Súper súper ventoso Como le dije En los videos anteriores Nosotros nos estamos yendo Camino a casa Pero No queríamos dejar De conocer este sitio Yo la verdad Que quería volar el dron Pero es imposible Imposible Hay un viento De 40 50, 50, 60 kilómetros por hora Supongo yo Así que inviable Pero bueno Acá desde la camarita También le podemos mostrar Un poquito Para que tengan una idea Del lugar Del sitio como es Oeste Oeste No sé bien Pero así está la playa Son las 4 de la tarde Más o menos El mar está completamente retirado Hoy El agua llegaba Hasta las escaleras En todas partes Normalmente llega Normalmente llega Hasta acá Al menos allá Llegaba Y cubría De hecho Esto quedaba Todo bajo el agua En 4 horas Más o menos Dentro de 4 horas Esto queda bajo el agua Así son las playas De las grutas Increíble Claro El agua Del mar Llega hasta acá Esto queda todo cubierto Acá no podés ni bajar Queda todo bajo agua Esto Y tenés Este momento O estos momentos Para aprovecharla ¿No? Que no sé bien La tabla de las mareas Cómo es A qué hora De qué hora A qué hora Pero hoy A las 11 del mediodía La playa estaba toda con agua Acá no se podía bajar Si no es para bañarse Porque es todo piedra Esto Todo piedra Hay que esperar Que el agua Este más o menos Por acá Para bañarse Para aprovechar la arena ¿No? Porque si no Te tenés que ir por allá Y no sé si uno llega Hasta allá Porque es todo piedra Son todo lajas de piedra Esto No es arena Son como placas tectónicas Algo así Todas llenas de musgo Es medio complicado Para llegar hasta el agua Miren cuánto se retira ¿No? Es increíble Alrededor de 300 400 metros Para allá Así es como se ve La playa en las grutas Está queriendo salir el solcito Ahí se escucha como brota agua De las piedras No, el paisaje es increíble Realmente Esos acantilados Son increíbles Realmente muy lindo Ya se ve el puerto de San Antonio El agua acá es calentita Y transparente En las grutas Y si la mirás de lejos Es color turquesa Caribeño Pero miren qué lejos que está Impresionante Yo no lo puedo creer La verdad que No puedo creer Que en 6 horas De reloj El agua De estar pegando Contra las rocas Acá Ahí Con un nivel de 2-3 metros Más o menos de profundidad Pasa A esto A retirarse tanto Y después vuelve Después regresa Bueno gente Vamos a hacer una expedición De Indiana Jones Por Las grutas Argentinas Miren qué locura esto Qué profundidad tiene esto Todas 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 Tiene esa profundidad Todas 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 Tiene esa profundidad Y no hay tiburones No No estás seguro Todavía No estás seguros Todavía Gente, hay delfines. A ver si llegamos a hacer con el zoom. No, están ahí. A ver si llego yo personalmente caminando. Vamos rápido. Vamos rápido a ver si enganchamos los delfines. Tenemos todas las piedras que quedaron al desnudo. Pero lo importante son los delfines, miren. A ver, vamos a hacer zoom hasta donde podamos. A ver si lo llegan a ver ustedes. ¿Se los ven o no los ven? Allá hay uno. Allá hay otro. Allá hay otro. Ya pasaron, ya pasaron. Ahí están, ahí están. Bueno gente, así como se ven las grutas. Están deseadas en conocer por muchas personas. Inclusive nosotros también. El agua transparente, fría un poco. Pero es normal. El océano Atlántico en sí es fresco. Solo que acá en las grutas siempre se promete un agua más cálida que en otras partes. Pero realmente debe ser así. Y en parte es porque hay una playa muy plana y que se va muy lejos para allá. También le da el lugar a calentar las piedras. Al sol y cuando viene el agua se calienta con las piedras. Se podría decir que es un fenómeno comprensible. Yo me acabo de meter. Tengo arena en los dientes todavía. La verdad que espectacular. Ya me acostumbré. Al principio me daba un poco de frío. Pero es como todo. Vas entrando y el cuerpo se va adaptando. Pero en sí, miren lo que sé. Ni una ola ahí. Casi. En la orilla. Apenitas. Ahora está bajando. Acá la particularidad que tiene este lugar es que el mar sube y toca ahí las piedras. Y después se retira unos 700 metros mar adentro. Y queda toda esa playa gigante para todo el mundo. Pero tenés que caminar un montón y por las piedras. Allá pasa lo mismo. Allá en aquella costa baja un poco. Hay más médanos. Por eso es como que no se nota. Pero acá como son todas las grutas. Todas estas piedras. Formaciones rocosas. Hola mi amor. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Acá llega el agua hasta arriba. Hay una playa mar de 9 metros. Hay una playa mar de 12 metros de diferencia. O sea, imagínense 12 metros de diferencia entre una cosa y la otra. Voy a sacar fotos. Como lo que estoy haciendo yo. Cuando ves un fenómeno como este. Esto es una fenomenalidad. Si querés entrar, tenés que tirar. ¡Ajá! ¡Perfecto! Gente, experiencia única. Acá en la localidad de Las Grutas. Una locura total. El Family Tour. ¿Vos también te querés tirar? No. Ah, bueno. El Family Tour. Está siendo un éxito total. El Family Tour. Una belleza. Absoluta. Por allá se ve la costa. El centro. De las grutas. Nosotros estamos... ...en la punta norte. En el extremo norte de las grutas, en realidad. Ahí ya termina donde va la cameta. Ahí ya termina. Casi que termina. Por allá se ve... ...el puerto... ...de San Antonio. Del este o del oeste. No sé del cual de los dos. O capaz que los dos. Porque se ven dos... ...puntas. Se ve esta. Allá se ve una. Y allá se ve la otra. Capaz que son los dos San Antonio y dos. Capaz, ¿eh? Deducciones. Pero lo más lindo es esto. Esto es una locura. Miren los colores del cielo. Los colores del cielo. Impresionante, gente. Y el mar... ...retirado. El mar está retirado todavía. Todavía no creció. Ya lejos está. Impresionante. Qué hermosura esto. Ven qué color es que está. Hermoso. Acá está el complejo. Los tamariscos. Donde nosotros nos estamos hospedando. Acá el saco viejo. Adelante. Y bueno. Y ahí termina. Está matada para uno. Opa. Bueno, gente. Buenas noches. Buenas noches. Digo, buenas tardes. Estamos en Megatube. Después la parte céntrica. No se puede circular con el auto. A 10 kilómetros por hora. En realidad. En un solo sentido. Y se ve que tiene unos conos que los desatornillan. Y los atornillan. En el medio del paso. Se ve que en temporada alta los atornillan. Y ya directamente no se puede pasar. Acá están construyendo gente. Un hotel hermoso va a ser. Gigante. Gigante. La verdad. Muy linda esta franja. Esta es peatonal. Sobre la costa. Pero no hay una gota de viento. ¿Viste? Es una hermosura. Family Tour. Mainara, ¿dónde vas? Gente. Espero que estén viendo bien. Con buena calidad. A pesar de la oscuridad. Ahora estamos por ingresar. A la parte céntrica. En la parte más iluminada. Se va a empezar a ver mejor. Vamos. Las grutas Family Tour. Tiendas. Obviamente ropa. Es lo que le interesa a la Family. Y así es el centro de noche. En marzo. Finalizando marzo. Playa. Tabla de surf. Vamos todavía. Muchos locales. Poca gente. Clima espectacular hoy. Una noche hermosísima. No sé qué hora es porque me olvidé el reloj. Pero más o menos debe ser en las 8 de la noche. Muchas lucecitas. En todas partes. En todas partes. En todas partes. Eso le da un toque más. Más de romanticismo. Muchas promociones también. Tipo 2x1. Por cierre. Liquidación. ¿Cómo estás? ¿Te interesa un lugar para comer mariscos? No papi. Te agradezco. Tenemos mariscos. De toda clase. Te agradezco. En serio. Porque ninguno de mi familia come mariscos. Bueno. Yo soy el único. Pastas caseras y pizzas caseras. Gracias. ¿Dónde es? Acá, Lodon Antonio. Ah, Lodon Antonio. Se come muy bien. Vi que uno Antonio dos también decía. Esa es parrilla. Ah, es el mismo dueño. Es todo el mismo dueño. Es dueño de esto, de esto, de la cafetería Victoria. Ah, casi el dueño de las grutas. Qué grande. Antonio. Gracias, cual cosita andamos. Recién arrancamos la caminata. Gracias. Y bueno, así la cosa. Mirá, la botecita. Ay, mirá. Esa botella. A mí me gusta el vino Violeta. Bueno, acá es donde vamos a mirar a ver si podemos llevar regalitos para la family. No, le decimos que no había nada. Estaba todo cerrado. Todo cerrado. Che, fuimos a todos lados donde fuimos. Todo cerrado. No, no. No pudimos comprarle nada. Ven qué linda tienda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tiana. No te acerques a esa tienda a tres metros de distancia. Por las dudas. Bueno, gente, nos estamos retirando. Y como corresponde. En estas condiciones dejamos la habitación. Una propination para las chicas. La flaca es una genia. Siempre todo deja impecable. Recomiendo que hagan lo mismo cada vez que se van a retirar. Y le estoy grabando este video porque me había olvidado grabarle cuando recién llegamos. Para mostrarle la habitación. Después ya no se pudo porque estaba obviamente llena de cosas. Bueno, este es el baño. Este es el mundo ambiente más chico que ellos tienen acá en el complejo. O el tamarisco o los tamariscos. Creo que es el tamarisco. Estuve tres días acá, no fui capaz de acordarme. Allá está el puerto de... Creo que es de San Antonio. Sí, San Antonio. Yo un muelle acá no vi. Así que bueno, gente. Muy lindo lugar. Miren. Tienen un placar acá, caja fuerte, un locket, los colchones y la ropa blanca impecable, una mesa, una estufa, un aire acondicionado con frío calor, un smart, una cama que se sale de abajo para dos personas más, para los chicos. Y bueno, así es como es el depto. Y nosotros en esta ocasión estamos tomando rumbo a casa, a las Toninas. Así que bueno, gente. Acá miren la remera, eh. Las Grutas. Río Negro. Una pena. La verdad, bellísimo paisaje. Pero hoy es un día ventoso, muy frío el viento. O sea que ese sí que es el viento de acá. El típico del Río Negrino. Vamos a pasar por lo de Iván. Hay una familia acá. La familia tour lista para arrancar. La puerta, exa. Tiene una gana tremenda volver, me parece. Saludar a los chicos. Chau chicos. Acá saluda, Inara. Acá no. ¡Ay no! Sancate la mano de la nariz. Bueno, listo. Acá saluda, Inara. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!